¿Cómo podría buscar el color de la escala en un grupo de acordes que tengo? A veces no basándome necesariamente en la teoría, creo que aquí nos pasó algo importante Cuando tocaste este Sol, como es el primer acorde, pensaste que tu primer acorde es tu tonalidad Me imagino, me imagino Y después dijiste Si menor, bueno es tercer grado Me imagino que eso fue lo que pasó Ahora, yo estoy aquí, mi nota más grave en mi guitarra es Si Entonces buscaste la posición de Sol respecto a Si Es decir, la tercera posición y tuviste la posición frigia, posición número 3 Ok, pero yo escuchando esto Tienes este Sol Ok, y me mostraste estos dos acordes Entonces para ver en qué color estoy Ya viste como que de repente No suena No sé si no suena o no sé si sería mi primera opción Ahora, ¿qué pasaría? Y ahora sí viene entre comillas la teoría Digo entre comillas porque siempre que hacemos un tema La música es lo que gana Mi melodía, mi armonía Es lo que determina dónde estoy Y no en realidad los acordes que estoy haciendo ¿Qué tonalidad tiene un acorde? Más siete, Sol Y un acorde Si menor siete Anticipándonos un poco Yo sé que Mientras más activemos Mientras más practiquemos nuestra respiración Nuestra astucia musical en cuanto a teoría Mucho más Vamos a identificar más rápido en qué lugar estamos Yo te anticipo que El cuarto grado de un Re mayor Es Sol Max siete Y un sexto grado de Re mayor Es un Si menor siete ¿Ok? Entonces, ¿en qué posición estaríamos ahora aquí? Tomando en cuenta el Si sería la sexta Exactamente Sería la sexta Y entonces Vamos a ver Tampoco estoy diciendo que va a ser Eso lo que va a funcionar Pero Tener la zona adecuada O la sonoridad adecuada en mis acordes Me ayuda a encontrar mucho mejor cualquier melodía Entonces, si yo tengo Estoy jugando Bueno, obviamente estoy jugando con la Penta 1 Ya viste Porque es para tener como colores y sonoridades Ok No digamos si sí o no todavía Ahí va otra vez la otra opción que tenemos Aquí de entrada tengo otra posición de Penta No puedo hacer esa misma que estaba haciendo Pero se siente que se sale un poco Ya viste Entonces yo pensaría Pero Todo es justo eso No es lo que Ni yo te diga Ni lo que la teoría te diga Sino que lo que tu Intuición musical Tu oído Tu búsqueda Tu sonoridad Tu propia sonoridad interna Esa es la que va a decir Esta es Esta no es Aquí No sé qué Eso Entonces Está es